... Muy buenas a todas y a todos... ...de este martes 10 de mayo... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...esto es directo a la sierra... ...son en concreto las 9 y 59... ...a puntito ya de empezar... ...hoy hemos empezado un poquitín antes... ...en un día en el que tenemos muchas cosas que contar... ...muchas cosas que han pasado... ...a lo largo del fin de semana... ...eventos muy importantes como la... ...crujía de Gamones en Ubrique... ...que se celebró por todo lo grande... ...y teniendo muchísima expectación... ...estaremos también en ese día de la bicicleta... ...del domingo en Villamartín... ...hablaremos también de política... ...en Arcos de la Frontera... ...con varios... ...varias cuestiones muy importantes... ...como el Pleno Extraordinario... ...que se celebró ayer por la mañana... ...y del que tenemos la valoración... ...por parte de María José González... ...la portavoz del equipo de gobierno... ...en definitiva muchas cosas que contar... ...en el día de hoy... ...también tendremos conexiones... ...en directo y vamos a empezar... ...eh... ...como he dicho anteriormente... ...con Arcos de la Frontera... ...en materia en este caso... ...de la última campaña... ...contra el consumo de alcohol y drogas... ...en la conducción... ...en el que la... ...la delegada de tráfico municipal... ...de Arcos de la Frontera... ...María José González... ...quiso hacer una valoración... ...sobre esta última campaña... ...y algunos datos que se han realizado... ...a lo largo de este tiempo... ...con esta campaña contra el consumo... ...del alcohol y drogas en la conducción. ...pues muchas gracias a los medios de comunicación... ...por venir a esta convocatoria de rueda de prensa... ...hoy como delegada de tráfico... ...quiero dar a conocer los resultados... ...del control de alcoholemia y de droga... ...que hemos hecho en nuestra ciudad... ...el pasado viernes 6 de mayo... ...hemos hecho 39 pruebas de alcohol... ...y 5 de droga... ...en Arcos de la Frontera... ...de las cuales... ...en pruebas de alcoholemia... ...han resultado dos positivos... ...uno que se ha tramitado por lo penal... ...y otro que simplemente ha sido... ...una sanción administrativa... ...en Gédula se han hecho 22 pruebas de alcoholemia... ...de las cuales también han resultado dos positivos... ...uno también se ha tenido que derivar a lo penal... ...y la otra sanción ha sido también de forma administrativa... ...con esto quiero decir que... ...damos por válido... ...sobre todo consideramos como un éxito... ...aunque la verdad es que el resultado debería de seguir... ...vamos de ser cero... ...que todo el mundo resultara... ...con un cero en los resultados de alcoholemia y de droga... ...pero podemos decir que... ...el hecho de que nosotros avisemos... ...que anticipemos los sitios... ...donde vamos a hacer las pruebas de alcoholemia y de droga... ...está resultando positivo en nuestra ciudad... ...puesto que las personas... ...pues los conductores que normalmente salen por esas vías... ...y que además salen a divertirse en nuestra ciudad... ...pues consumen menos alcohol y menos droga... ...sabiendo que se les está... ...se les está vigilando... ...por lo tanto creemos que los resultados son satisfactorios... ...nos gustaría como ya he dicho anteriormente... ...que los resultados fueran de cero... ...de que de 22 y 39 pruebas... ...pues hubiese salido cero positivo... ...pero bueno, lamentablemente todavía hay quien... ...no hace caso de lo que es la ley de circulación... ...y que bueno, que nos implica pues que tengamos que seguir haciendo... ...estos controles rutinarios... ...quiero desde la delegación de tráfico... ...decir a todos los que conducen algún tipo de vehículo... ...por nuestras calles... ...que sean prudentes y que si tienen o quieren consumir alcohol o droga... ...que por favor lo hagan sin tener que conducir después, posteriormente... ...y que utilicen los servicios de taxi de nuestra ciudad. Por otro lado, dentro de lo que es la delegación de tráfico... ...o de seguridad ciudadana... ...también quería hacer y poner en comunicación de todos los arcenses... ...que la subdelegación del gobierno nos ha concedido... ...que podamos hacer operaciones con agentes de paisanos. Esto quiere decir que vamos a poder patrullar por nuestra ciudad... ...y vamos a poder poner en marcha determinadas operaciones... ...donde nuestros agentes de policía local... ...no van a tener que vestir los uniformes propios de la policía local. Esto para nosotros nos va a servir sobre todo... ...para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales... ...y sobre todo destacando los actos de vandalismo que se vienen haciendo... ...que es verdad que ahora recientemente no son muchos... ...pero bueno, que siga habiendo muchos actos de vandalismo en nuestra ciudad... ...y contra ello, pues vamos a intentar luchar ahora de esta forma... ...con patrullas, agentes que no lleven la indumentaria natural... ...de este cuerpo de policía local... ...sino que vayan vestidos de paisano. Pues eso eran las noticias que quería dar por parte de la delegación de tráfico... ...decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...que vamos a seguir insistiendo con estos controles rutinarios... ...y próximamente pues seguiremos publicitando en las redes... ...y dando a conocer ante los medios... ...los próximos lugares donde nos vamos a poner a hacer los controles... ...de alcohol y droga... ...hasta que podamos ya por fin dar unos datos más exitosos... ...que serían el 0% de casos positivos detectados. Muchas gracias a todos. Pues ahí quedan todos los detalles por parte de María José González... ...hablando de esa última campaña contra el consumo de alcohol y drogas... ...en la conducción, un tema muy importante en estos días que corren... ...y bueno, y de esa valoración también que ha realizado... ...en definitiva con los resultados adquiridos por parte... ...de todos los controles que se han realizado... ...en Arcos de la Frontera. Seguidamente María José González como portavoz también... ...del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera... ...también quiso hacer una valoración... ...del último pleno extraordinario que se celebró también... ...a lo largo de la mañana de ayer en Arcos de la Frontera... ...y ahí están esas palabras que también... ...quiso comentar la portavoz del equipo de gobierno... ...de Arcos de la Frontera. Bueno, hoy lunes 9 de mayo hemos tenido un pleno extraordinario... ...y urgente en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...un pleno con un único punto a debatir... ...que era la aprobación de una operación financiera... ...anteriormente trajimos a pleno también extraordinario y urgente... ...la aprobación de un nuevo plan de ajuste para nuestro Ayuntamiento... ...que iba a soportar el pago a proveedores locales de nuestra ciudad... ...a los que se les debían una importante suma de dinero... ...en total cerca del millón de euros... ...y estas fechas de factura databan del 2013... ...época en la que estaban gobernando los señores del Partido Popular y de Aipro. Pues bueno, hoy, después de haber aprobado, gracias al voto favorable del equipo socialista... ...el plan de ajuste en el anterior pleno... ...hoy hemos traído lo que es ya la aprobación del préstamo bancario... ...con la entidad financiera... ...esa operación de préstamo bancario se va a cerrar con unicaja... ...por el importe de un millón de euros... ...a un tipo de interés de prudencia financiera muy reducido... ...y gracias a esta operación, pues los proveedores locales de nuestra ciudad... ...van a empezar a cobrar cerca de un millón de euros que se les debe en su totalidad. Quiero decir que este debate hoy, que debería de haber sido un debate... ...pues prácticamente inexistente... ...porque todos los grupos deberíamos de haber estado a favor de pagarle a nuestros proveedores locales... ...los proveedores locales de nuestra ciudad hicieron obras... ...y prestaron servicios a este ayuntamiento en fechas anteriores al 2013... ...en el 2013 se les dejó de pagar a estos señores... ...y es hoy, en el 2022, cuando vamos a poder pagarles por fin esa factura. Pues esto que es resolver problemas económicos en nuestra ciudad... ...debería de haber sido con el voto favorable de todos los equipos de la oposición... ...pero una vez más nos hemos encontrado que los señores del Partido Popular y de Aipro... ...que son los que gastaron y endeudaron al ayuntamiento en su momento... ...en el 2013 efectuaron gastos que no pagaron... ...pagos pendientes que nosotros estamos pagando hoy en la fecha del 2022... ...y que por lo tanto no estamos endeudando al ayuntamiento de Arco... ...sino que estamos pagando deudas del endeudamiento que ellos hicieron en el 2013. Yo espero que el pueblo de Arco pues entienda este juego de palabras que utiliza la oposición. El ayuntamiento de Arco, a pesar de firmar una póliza de crédito, no se está endeudando. La deuda existía en este ayuntamiento por valor de un millón de euros... ...y nosotros lo que hacemos es pedir un préstamo bancario para pagarle a los proveedores... ...y seguimos manteniendo el mismo nivel de endeudamiento... ...que era el millón de euros que se le debía a los proveedores locales. Por lo tanto, creo que es una operación bastante buena... ...y que además va a significar una reducción de gasto... ...puesto que el tipo de interés es mucho más bajo del que tendríamos... ...si tuviésemos que afrontar la deuda con un préstamo de mercado... ...o tan solo con el tipo de interés del dinero, el interés legal del dinero... ...si nos piden a través de un juicio pues los correspondientes intereses... ...por la demora en el tiempo de pago. Es, por lo tanto, una operación que va a redundar en las arcas municipales... ...como un ahorro de coche y quiero de todas formas resaltar uno de los debates... ...que ha surgido a lo largo del pleno de hoy... ...y es el tema del cumplimiento de los planes de ajuste... ...y el tema precisamente de que nos pone siempre Ciudadanos sobre la mesa... ...con el pago de ayuda a los autónomos. Nosotros, el equipo socialista, hemos ayudado en todo lo que hemos podido... ...y a medida de nuestras posibilidades, al tejido de los autónomos y el empresarial de Arco... ...con todo lo que hemos podido y que estaba en nuestras manos... ...todo lo que eran las competencias propias de este ayuntamiento... ...sobre todo durante la época de la pandemia. Así, se les ha quitado o se les ha perdonado el tema de las tasas por veladores... ...por ocupación de vías públicas... ...se les ha eliminado una serie de impuestos porque precisamente los bares estuvieron cerrados... ...se les ha condonado también el tema de determinados pagos... ...que hayan tenido que hacer al ayuntamiento por no haber podido prestar sus servicios... ...se les ha el tema del mercadillo ambulante... ...el tema de, bueno, de todo lo que es la parte fiscal propia de este ayuntamiento. Hemos hecho concursos de escaparate... ...hemos hecho, pues, determinadas acciones que han redundado en el comercio... ...y en los empresarios y autónomos locales de Arco... ...pero lo que no podíamos hacer era dar ayudas directas a este tejido empresarial... ...porque precisamente es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias... ...para ayudar al tejido empresarial de Arcos de la Frontera y del resto de Andalucía. Es la Junta de Andalucía la que tenía el dinero, el dinero que le iban suministrando... ...desde el Gobierno Central para poder apoyar al tejido de autónomos y de empresarios... ...de Arcos de la Frontera y del resto de Andalucía, como he dicho anteriormente. Y es precisamente la Junta de Andalucía la que ha dejado de gastar... ...más de 370 millones de euros en Andalucía. Ha devuelto más de 370 millones de euros en ayudas a empresarios y autónomos. Y precisamente a este tejido que según el portavoz de Ciudadanos en nuestra ciudad... ...tan necesitado de fondos ha estado, y damos crédito de ello... ...pues resulta que no solo los señores de Ciudadanos no han hablado con sus compañeros... ...los que están ahora mismo gobernando en la Junta de Andalucía... ...para que les ayuden a los empresarios y al tejido autónomo de nuestra ciudad... ...a conseguir esas ayudas, sino simplemente la dejadez de todos y cada uno... ...de los que están ahora mismo en la Consejería de Empleo... ...y en la Consejería de la Junta de Andalucía competente para repartir estos fondos... ...han dejado escapar estos 370 millones de euros y los han tenido que devolver al Ministerio. Por lo tanto, señores de Ciudadanos, no nos pidan a nosotros que podamos... ...o que queramos hacer determinadas cosas que no podemos... ...cuando vosotros habéis podido dar estas subvenciones y no lo habéis querido hacer. Por lo demás, simplemente decirle a todos los oyentes que me estén escuchando en estos momentos... ...que la operación que se va a cerrar en los próximos días en Unicaja... ...por valor de un millón de euros no es un mayor endeudamiento de las arcas municipales... ...sino que es pagar a proveedores, quitarnos la deuda con proveedores y dejarla a deber en el banco... ...y progresivamente la iremos pagando al banco. No ha incrementado el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento... ...si la deuda bancaria, porque obviamente estaba en proveedores y se ha pasado a bancos. Por lo tanto, es una buena noticia para las arcas municipales... ...una buena noticia para el tejido empresarial de nuestra ciudad... ...que por fin van a cobrar su factura... ...y por lo tanto, es una buena noticia para la ciudad de Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Pues ahí, hemos escuchado la valoración dentro del edificio Emprendedores... ...en Arcos de la Frontera de la portavoz del equipo de gobierno, María José González... ...hablando de ese Pleno Extraordinario que se celebró ayer por la mañana en Arcos de la Frontera... ...y bueno, y pues todos los detalles de cómo transcurrió esa valoración de ese Pleno Extraordinario. Y de Arcos de la Frontera, nos vamos a ir hasta Ubrique... ...como comentaba a principios del programa... ...en el que se ha celebrado una de las fiestas más grandes de Ubrique... ...como es la Crujía de Gamones, este fin de semana... ...y en el que nuestra compañera Carmen Durán pudo entrevistar a la alcaldesa Isabel Gómez... ...para hablar, pues bueno, de las impresiones de cómo fue esa Crujía de Gamones... ...que nos consta que tuvo una gran acogida y mucho éxito. Bueno, pues nos hemos trasladado hasta Ubrique... ...esta noche maravillosa... ...que el tiempo nos está dando esta tregua tan bonita... ...y con esta noche tan lujosa... ...y rodeada de estas candelas que los vecinos de Ubrique... ...este año están haciendo como todos estos años atrás... ...que es histórico, esto es histórico... ...estamos con la alcaldesa, muy buena Isabel. Buena, ¿qué tal? Encantada de teneros aquí, ¿eh? Lo primero. ¿Cómo se prevé esta edición de este Crujío de los Gamones? Mira, pues estábamos comentándolo hace un momento... ...llevamos todavía pocos recorridos... ...a las ocho de la tarde encendía las primeras candelas... ...y nos queda todavía, pues por llegar a múltiples zonas de Ubrique... ...para ver qué tal están... ...pero estamos percibiendo allá donde hemos estado... ...de que hay un ambiente increíble... ...que la gente tenía muchas ganas de retomar esta fiesta... ...que lleva dos años de paréntesis... ...y estaban esperando que pudiéramos disfrutarla... ...alzón del Crujío de los Gamones... ...que al final lo que viene es a transmitir... ...el deseo del que lo explota... ...a la salud de la gente, así que es magnífico. Estamos viendo que es una fiesta tradicional... ...de aquí del pueblo de Ubrique... ...para todas las familias... ...eso es bueno, que tanto padres como hijos... ...estén en una misma fiesta... ...¿qué te dice el pueblo... ...cuando llega esta temporada de estos crujíos... ...están esperando todo este año... ...¿qué te cuenta el pueblo? Como decía, la gente ha demostrado... ...que tenía muchas ganas de que llegara... ...puedes celebrarlo... ...y es verdad que tiene toda una proyección familiar... ...tiene una serie de... ...bueno, de tradiciones, ¿no?... ...en torno a la Crujía de los Gamones... ...que nos llevan las familias... ...nos vamos con nuestros hijos... ...nuestros padres al campo... ...a coger esos Gamones... ...que luego los llevamos a las Candelas... ...los calentamos y explotamos... ...y es verdad que es una tradición... ...muy familiar, muy vecinal... ...y muy íntima en el sentido de que... ...no hay diferencias de edades... ...aquí empezamos desde los pequeñitos... ...que ya a primera hora de la tarde... ...estaban encendiendo determinadas Candelas... ...para promover, ¿no?... ...lo que es explotar el Gamón... ...en condiciones de seguridad... ...para los más pequeños... ...y ya ahora estamos disfrutando... ...del público en general... ...y la familia... ...pero es verdad que es una fiesta... ...muy familiar y muy vecinal... ...porque luego están los barrios... ...que se vuelcan en lo que es la organización de la Candela... ...muchos de ellos encaranan las zonas... ...para darle todo, ¿no?... ...la imagen que proyecta esta fiesta... ...además con las Cruces de Mayo... ...que también, bueno, pues imponentes... ...Cruces de Mayo decoradas... ...a, bueno, a un nivel espectacular... ...que yo creo que invitaría, ¿no?... ...gracias a vosotros, a Canal Sierra... ...de que la gente viniera a conocerlos... ...y al día de hoy no están aquí en Ubrique. Estamos viendo que, como dice... ...alcaldesa de aquí, de Ubrique... ...que no es sólo una Candela... ...lo que se hace en este pueblo... ...¿cuántas más o menos tenéis previstas... ...o bueno, contadas que... ...que estén encendidas esta noche de la Cruz? Bueno, pues es verdad que llevamos un cierto control... ...porque luego al final la Candela es fuego... ...ya que tiene una cierta, ¿no?... ...pues un control, una manera, ¿no?... ...de saber dónde nos vamos a encontrar estas Candelas... ...21 son las que tenemos confirmadas en este año... ...el Ayuntamiento tramita todo lo que es... ...el trámite administrativo, la autorización... ...y luego lo que tenemos siempre es un responsable de la Candela... ...para que podamos localizarlo... ...en cualquier caso que ocurriera algo... ...que nunca sabemos, el fuego es... ...también tan seguro como peligroso, como nos parece... ...y bueno, son 21 Candelas... ...es que digo, es que Ubrique tiene muchos barrios... ...y 21 Candelas significa que todo Ubrique... ...está ahora mismo ardiendo a través de las Candelas... ...que tenemos los distintos barrios de Ubrique. Es verdad que, como dice la alcaldesa... ...es una fiesta que se involucra mucho... ...todos los barrios, todos estos vecinos de Ubrique... ...¿dónde podemos encontrar?... ...porque seguramente los que no son de aquí de Ubrique... ...por ejemplo yo hablo, detrás de cámara hemos estado hablando... ...verdad, que a lo mejor hemos venido aquí a esta zona de Ubrique... ...a hacer senderismo... ...y seguramente nos hemos encontrado los gamones... ...y no sabíamos lo que es, ¿dónde podemos encontrarlo? ...pues en todo el campo de la Sierra de Cádiz... ...de la provincia, es una planta además identitaria... ...y típica de nuestro entorno natural... ...y es cierto que es un tallo largo... ...que bueno, como diríamos de esto Barragán... ...es la planta que lleva a José normalmente agarrada... ...y es una planta que bueno, que al fin y al cabo lo que tiene es una vulva... ...que al calentarla al fuego pues se inflama, se hincha... ...y al golpearla con una superficie firme pues produce este sonido... ...que estamos escuchando a nuestras espaldas... ...ahí va... ...es verdad que esta planta también se cultiva en zonas de lluvia, ¿verdad?... ...porque en una zona más que otra hay más plantas... ...mira, le pasa como a los esparros de la Estagarnina, ¿eh?... ...de verdad, incluso diría que hasta la Z... ...es una planta que es muy agradecida con un tiempo de lluvia considerable... ...cuando tenemos escasez de lluvia y este año lo hemos notado... ...pues escasea, pero bueno, es lo que estamos diciendo... ...es una planta de nuestro entorno natural... ...que está condicionada a las condiciones, ¿no?, climatológicas de la zona... ...y que cuando aquí, en la Sierra de Cádiz, que es verdad... ...que la pluviometría, pues nos indica, ¿no?, que es necesaria... ...para muchas de las plantas, ella también lo necesita... ...entonces este año quizá hemos estado no tan escasos... ...como tanta gente que hemos traído al campo en busca del gamón... ...y nos hemos llevado todo lo que hemos encontrado. Tengo que decir, desde que hemos llegado aquí a Aubrique... ...no hay ni una familia que nos lleve un manojo de los de... ...pero manojo bueno de gamones, que yo digo, madre mía... ...es verdad que Aubrique es grande, ¿eh?, tiene muchas plazas... ...y nosotros como las hormigas, donde va la gente, ahí va a Sierra de Cádiz... ...ahí va a Canal Sierra de Cádiz, digo, vamos a ir detrás... ...que seguramente que ahí es donde esté este barullo... ...que estamos viendo a través de nuestras cámaras... ...que muchísimas gracias, que disfrutéis de esta fiesta... ...que disfrutéis de estos vecinos de Aubrique... ...tanto la alcaldesa como los que estáis detrás de nuestra pantalla... ...que muchas gracias por permitirnos y estar aquí... ...que hay que vivir la sierra, hay que vivir la sierra, ahí va. Muchas gracias a vosotros, porque hacéis sierra, hacéis comarca... ...nos acercáis a todos los espectadores que todos seguimos... ...las tradiciones, las costumbres de los pueblos de nuestro entorno... ...y yo quisiera además agradecer porque... ...esta fiesta está declarada de interés turístico de Andalucía... ...y estamos intentando de llegar a culminar el expediente... ...de interés turístico nacional, con lo cual todo este tipo de promoción... ...de que estéis aquí con nosotros, disfrutando, difundiendo... ...y espero que explotando gamones, pues hace que todos ganemos... ...así que os agradezco enormemente que estéis aquí con nosotros. Mientras la alcaldesa daba las gracias... ...estaba yo preguntándome aquí en mi cabeza... ...tanto hombres como mujeres, ¿eh? ...podemos, ¿no? Digo, porque yo a lo mejor me voy a atrever a lo mejor a hacer algo, ¿no? Digo, lo mismo, que no lo he hecho nunca, ¿eh? Que quede claro que no lo he hecho nunca... ...que más va Alemania que fuerza, ¿no? Siempre, y en esto se demuestra... ...mira, y hemos tenido antes una gran maestra de aquí de la Carroba... ...que es Antonia Núñez... ...y que ha estado enseñando a los pequeños para explotar esos gamones... ...con lo cual, tanto hombres como mujeres... ...es una tradición ubriqueña, que no tiene género... ...y que además lo que tiene es una gran tradición... ...que vamos a seguir manteniendo. Pues me voy en busca de Antonia, a ver si me enseña bien que sea... ...a uno, ¿no? A uno, Isabel. Seguro que sí. Que muchísimas gracias por estar aquí y por permitirnos también que estemos hoy aquí. Pues nada, seguimos aquí en Ubrique con muchas más gamones... ...y voy a explotar algunos, seguro. Si no, yo mi compañera, yo me quedo con la cámara, Navi... ...pero seguramente que alguno cae, alguno cae. Muy bien. Pues ahí queda esa entrevista a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique... ...hablando de esa fiesta tan importante para los ubriqueños... ...como en la crujía de Gamones. Hacemos una pausa en este Directo a la Sierra del martes 10 de mayo... ...y enseguida volvemos con más noticias y más información... ...aquí en Directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!